¡Asterisco todas las fotos de Juan Peraza! Sigue su trabajo en Instagram y Twitter, las revoluciones que no generan paz y bienestar, las que son solo discursivas, protocolarias y propagandísticas, las que no transforman y redistribuyen efectivamente el bienestar y la felicidad de la sociedad. Esas son las revoluciones que suelen fallar y que han fallado históricamente. Una revolución nunca es fácil, no tendría que suceder sin la existencia de múltiples fuerzas, posiciones e intereses antagónicos, pero una revolución fundada en valores democráticos y humanistas, debe de ir más allá del simple reacomodo y reasignación del poder, más allá del establecimiento de un régimen que Normal es un estado de excepción violento o autocrático. Cuando en el discurso político el enemigo es siempre uno, el mismo. Cuando los problemas no se definen de manera multifactorial y se simplifican de tal forma que es sencillo nombrar al Enemigo nacional por nombre y apellido, cuando esto se vuelve un lugar común en el discurso, un eslogan, es cuando Se debe de ser aún más crítico. Lee también, Guaidó exige la entrada de ayuda humanitaria, Maduro se niega cuando el Enemigo de un pueblo se convierte en una excusa para establecer un régimen que limita las libertades de tránsito y De expresión, cuando se traducen en concentrar el control de las policías civiles y las fuerzas armadas en una sola persona. Cuando claramente el enemigo es sólo un chivo expiatorio, algo tiene que modificarse. Una explicación repetida adnausea a Miquet. Comienza a volverse la única explicación oficial, debe de ser profunda y constantemente criticada. En Venezuela, el quiebre con él. Discurso de la revolución bolivariana llega en un momento poco sorpresivo, Tras cocinarse con la decadencia institucional, de seguridad, social. Y económica del país. Millones de venezolanos en los últimos años han salido de su país y algunos otros están Dentro buscando un cambio justificado ante las circunstancias apremiantes. El llamado público que el presidente Maduro y sus altos mandos Han hecho a reconocer que lo sucedido en Venezuela desde el 23 de enero es un golpe de estado orquestado Por los Estados Unidos que busca invisibilizar la crisis institucional, económica y de credibilidad del régimen chavista Ante la explicación oficial El autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, continúa incitando a que las personas se manifiesten públicamente, creando una contranarrativa que se Ha viralizado en el mundo occidental Como espectadores, desde fuera, estamos atrapados en un fuego cruzado de mensajes que no Parten de la misma visión de país La discusión nos deja desprovistos de argumentos para defender uno u otro bando Al estar los dos, altamente politizados y controlados Los análisis mesurados, que admiten la complejidad de la crisis venezolana, hoy Son escasos Mientras Guaidó amplía y multiplica su presencia en redes sociales y viraliza mensajes e imágenes de apoyo que Inflan la impopularidad del régimen Maduro monopoliza el control de los medios tradicionales al interior, asegurando que esto es un Golpe de los imperialistas Defender a capa y espada, desde la posición mexicana, la legitimidad de cualquiera de los dos Argumentos, tan simplista uno como el otro, es una intromisión a la política de una nación que no debemos De permitirnos En México, debemos de estar defendiendo en el discurso y nuestras acciones a todo el pueblo venezolano Lee también Países De la Unión Europea Reconocen a Guaidó como mandatario de Venezuela Premiemos las voces y los esfuerzos para proteger la libertad De expresión y de protesta de todas y todos los venezolanos Debemos de exigir que la decisión que se tome Sea una que asegure los derechos humanos de las personas, la salida pacífica y democrática del conflicto Las decisiones que, hasta ahora ha tomado el gobierno mexicano lo han puesto en una posición estratégica, que puede ayudarle a convertirse en Un mediador efectivo, que basado en el respeto a los derechos y en la autodeterminación de los pueblos ayude a Que no se repita la crisis venezolana de 2017, en donde cientos de personas murieron o desaparecieron durante las protestas Postelectorales México debe de continuar presentándose como defensor primero de los derechos humanos, las libertades, la democracia y la autodeterminación Del pueblo venezolano, el objetivo es que las y los venezolanos recuperen su seguridad física y económica tras este momento Crisis Podría interesarte, venezolanos ofrecen construir muro con México si Trump saca a Maduro Hands of Venezuela de inmediato y, advierte En inglés Maduro a Trump ¡Suscríbete al canal!